En Irapuato, donde ya sabemos que la inseguridad está al rojo vivo en materia de ejecuciones, no son las únicas cosas que están pasando, otras que afectan a la comunidad y a una comunidad que le pega durísimo el tema que son los estudiantes, los estudiantes en esta zona de universidades, en el Copal, destacadamente la Universidad de Guanajuato, pero hay más centros educativos ahí, el ITESI, entre otros, una universidad privada también, Encarnation World, bueno, pues ahí está generándose un grave problema de inseguridad y de asaltos. Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya había pasado que había habido, bueno, incluso un día una violación de una joven estudiante, robos a la orden del día, se decidió algo de vigilancia, algunos rondines, pero parece que las cosas no mejoran, ¿no? Así es, señor. Después de los asaltos a los estudiantes que iban en el transporte público, en el 2016, y los asaltos que seguían todavía en el trayecto de cuando bajan de la carretera federal Irapuato-Silau, en ese tramo para ingresar a las instalaciones de la DICIBA, que eran asaltados. La DICIBA es la División de Ciencias... De la vida. De la vida. De la Universidad de Guanajuato, aquí en el campus Irapuato. Muy bien. Sí, ¿por qué no todo el mundo sabemos eso? Recuerdo también incluso un asalto ese más organizado y más sofisticado al Simbestab y al Angevio, ¿no? Donde se llevaron equipo. Pero eso fue una banda armada que incluso amarró a los guardianes ahí, que está en la misma zona. Este hecho fue el año pasado, y el asalto y la violación en el 2017, a principios del 2017 también, sobre la estudiante de la Universidad de Guanajuato, y pues inclusive a las mismas instalaciones, que recordarán que también hubo ese asalto, donde se habrían llevado inclusive dinero, un arma y algunas otras pertenencias. Pues después de todo esto, José Mario Mendoza Carrillo, que él es director de la División de Ciencias de la Vida, él nos explicaba que al interior de la zona universitaria o de la Universidad de Guanajuato, aquí en el campus Irapuato, es que ya cesaron estos asaltos y estos saqueos a las instalaciones. Sin embargo, él nos comenta que siguen los asaltos a estudiantes y robos a casas de habitación, que se ubican en la misma comunidad de El Copal, que es donde algunos... ¿Tiene casos, estadísticas, datos de algunos recientes, Edith? No, 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 no. ¿Lo mencionó genéricamente? Sí, lo mencionó genéricamente. ¿No hay denuncias penales? No, 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 no hay denuncias penales, solamente los hechos que les comentan los mismos estudiantes que suceden en las casas o los cuartos que rentan en esta comunidad pegada ahí a un lado de la universidad, siguen los robos a casas de habitación y los asaltos también. Sí, está en la comunidad de El Copal, alberga ahí la universidad de Guanajuato, campus Irapuato, que de hecho algunos de los accesos a la misma comunidad nos comparte tanto la gente de la comunidad como la comunidad estudiantil, señor. Pero mire, yo creo que la autoridad diría y con justa razón que es necesario que se presenten las denuncias y por otro lado para mantener también incluso la estadística, eso sería importante, pues si no, no van a atender y la situación puede seguir así indefinidamente. Pero Edith, además, bueno, no lejos de ahí, se presentaron ayer dos casos diferentes en dos comunidades, ataques donde murieron personas. Así es, en la comunidad de Lo de Juárez, que están sobre la misma carretera hacia Irapuato, asilado a un lugar conocido como Mármoles de Godoy, porque es una empresa que está por ahí cerca. A cinco minutos del Copal, ¿no? Así es, sí, a menos distancia o a cinco minutos de la zona del Copal a la comunidad de Lo de Juárez, pues en la noche de ayer martes un hombre lo habrán asesinado. Presuntamente se acercaron algunas personas a vuelo de una unidad, no describen si es un automóvil o una motocicleta, y le habrán disparado a esta persona que misma fue identificada por la esposa del hoy fallecido, como Fernando Aguirre García, de 36 años, que vivía también en la comunidad de Lo de Juárez. Sin embargo, pues todavía se desconoce bien cómo estuvo el móvil del asesinato, y en la misma noche, alrededor de las 10 de la noche, sobre la carretera de Irapuato hacia el municipio de Abasolo, pues fue ejecutado un hombre en las orillas de la comunidad de Munguía, señor. ¿Ninguna otra de datos sobre qué pudo haber provocado esto? Nada más se tiene el hecho y ya, Edith. En esta comunidad de Munguía, pues solamente se tiene el hecho hasta ahorita, inclusive a un costado del cuerpo, pues lo que se encontró fue una cartulina blanca donde un cártel delincuencial, pues se atribuye el asesinato de esta persona. Bueno, muy bien. Y ante esto, la autoridad municipal, que en Irapuato son especialistas en sacarle el bulto a la situación y en echarle la culpa a todo mundo y decir que es cosa federal, etcétera, ¿no han dicho nada? Bueno, pues sobre el asunto de la comunidad de lo de Juárez, el día de hoy, después de una sesión de ayuntamiento, el alcalde interino, Javier Alcántara Torres, pues él nos comentaba que reconoce que han seguido los robos, sin embargo, dice que todavía la seguridad en la zona universitaria, pues ha seguido, efectivamente, solamente se cambió la caseta que estaba sobre la carretera federal hacia el lado del ITES y que el ITES se encuentra también a algunos 200 o 300 metros de donde se encuentra el acceso a la Universidad de Guanajuato, de Irapuato. Dice que el asunto de la zona universitaria todavía sigue, sin embargo, pues como es un asunto muy amplio, donde se darían todos los servicios, servicios públicos, pavimentación de calles, alumbrado y demás, pues tendría que haber o tiene que haber el apoyo de los tres niveles de gobierno, pero que todavía sigue este programa, señor. De hecho, lo tenemos en el video, no sé si gusta que lo... Sí, 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 adelante. Después te pregunto algo más, pero vamos a escucharlo. ¿Qué se va a hacer? ¿En qué queda siempre aquel proyecto de la ciudad universitaria, donde traerá todo un gran apoyo y aparte una subdelegación, si no me recuerdo? A ver, primero, la parte que tiene que ver con seguridad se está dando. Ahí hay caseta de policías, ahí hay policía montada, policía en motocicleta, ahí hay patrullajes constantes, de hecho, hace unas semanas dijo que no había robos. Entonces, es simplemente el contexto de que también la delincuencia es dinámica y nosotros también tenemos la obligación de estar moviéndonos conforme a cómo se van dando las cosas. El proyecto como tal de la ciudad universitaria, bueno, ya tiene otras dimensiones, implica gobierno del Estado, implica elegido, implica la propia universidad, claro que sigue en marcha, pero es un proceso que tiene un tiempo prolongado, pues porque tienen que confluir ahí varias instancias estatales, municipales, y si me apuras con el Paralímpico, pues también tendremos que ver ahí la intervención. La caseta, ¿por qué se habría removido al área del IT? Es decir, que ellos comentaban que antes estaba sobre la carretera y se movió. Lo que pasa es que hicimos ya una concentración de las unidades. Esto no significa que se deje de dar la seguridad sobre la carretera. De hecho, ahí es donde más se da porque es donde más vulnerables están los estudiantes. Pero también habrá que reconocer que el número de estudiantes ha crecido exponencialmente, o sea, son muchísimos ya. De hecho, la vocación de la comunidad se ha convertido. Antes era más una vocación desde el rubro de lo rural, y ahora ya estamos encontrando que las familias han, o estamos identificando que las familias de la comunidad se están dedicando a darle los servicios a los estudiantes. Entonces, obviamente que eso también implica que nosotros tengamos que reaccionar al respecto, y por eso es lo de la ciudad universitaria. ¿Cuántos son los robos los que ustedes reconocen, los que tienen conocimiento, los asaltos ahí en esa zona? La verdad es que han bajado significativamente. De hecho, no son muchos, pero yo creo que la cifra puntual podría dar el secretario de Seguridad. Ahí tenemos, de hecho, bases permanentes, porque damos el servicio tanto a lo que es el polígono del conocimiento como a Castro del Río, y tenemos bomberos, tenemos protección civil, y tenemos seguridad pública. ¿No se bajó la guardia en el asunto de la seguridad? Nunca se ha bajado la guardia. Lo que pasa es que también el crecimiento de la ciudad obliga y las estrategias de seguridad obligan. Pero en el caso muy puntual del polígono del conocimiento como de la Castro del Río, han seguido tal cual. Él comentaba que en algunos horarios se dan estos asaltos, que es cuando no hay vigilancia de ninguna autoridad. Siempre hay vigilancia. Miren, yo creo que aquí es lo que reportan los muchachos a sus autoridades escolares, pero siempre ha habido vigilancia. De hecho, habrá que, si es necesario, que los directores se junten nuevamente con el secretario de Seguridad, es que así se haga para que se establezcan puntualmente las políticas en materia de seguridad. ¿Alguien más? Alcalde, ya que habla de... Bueno, Edith, está muy lejos Castro del Río del Polígono Universitario. Si es la misma destacamento, en lo que van a un lado, pues sí descuidan el otro. Así es. De hecho, el director de la ANSIVA nos comentaba que los asaltos que se han seguido en esta zona pues se dan cuando no hay la presencia de elementos de seguridad pública porque dice que no siempre pues están ahí realizando... ¿Cuántas universidades o tecnológicos planteles hay ya en la zona? Son... ¿Por lo menos cuatro? Por lo menos cuatro, con el ángelio serían cinco. Porque está el ITESI, está la privada de Incarne World, está la CETAC y la Universidad de Guanajuato. Son más de 10 mil estudiantes en este polígono. Pues ya meritaría más cuidado del municipio, incluso del estado. Así es, y más cuando se han estado viniendo dando más... Pues sí, siguen los asaltos en esta zona y en todas horas hay alumnos en esta zona. Inclusive el director de seguridad, perdón, la ANSIVA nos comentaba que sigue proliferándose la venta de alcohol que esto ocasiona que alumnos de otras instituciones pues lleguen ahí y tomen la comunidad como sala de recreo y que pues le hace falta más atención de parte de las autoridades municipales en este tema. Y eso de que los vecinos ya viven ahora de proporcionar servicios a los estudiantes, pues qué bueno, ¿no? Es otra opción para ellos. Pero el municipio es el que nos está... Sí. Muy bien. Más atento en esta zona. Y comentarle pues también en el municipio de Péjamo a la noche del día de ayer hubo dos personas asesinadas en diferentes hechos. El primero fue un hombre en la comunidad de Churipitzeo, pues presuntamente habrá sido ejecutado. Y más tarde, más tarde noche, sobre la carretera que tomó la piedad a la altura de la comunidad de Palo Alto, pues fue encontrada una mujer sin vida. Al parecer el cuerpo pues estaba manatado. Hasta este momento pues no están identificadas estas dos personas. Ahí sí regresó ya el alcalde con licencia, que se fue a elecciones y ganó, Juan José García. Bueno, perdimos a Edith, ya estábamos terminando. Porque en Irapuato Ricardo Ortiz sigue de vacaciones y está su interino. Bueno, voy a otros temas y le agradezco mucho a Edith Domínguez. ¡Gracias!